hola mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a conocer una fábrica de cigarrillos de tabaco muy bien nombre de franklin y vine a informar cómo hacemos el cigarro dale para acá esta hoja le llaman el capote la ligamos con otras hojas de tabaco esta le llaman seco y esta le llaman ligero entonces hacemos la mezcla lo que es el seco con el ligero hace una mezcla de unas 4 o 5 hojas para hacer el relleno hacemos este grosor ahí no parece un tabaco ni nada sino hoja envuelta entonces lo que lo pasamos por aquí en esta máquina lo enrolamos juntamos un poco de pegamento hecho de la resina de la planta de café y pegamento hacemos esto lo cortamos y luego lo introducimos en ese monte entonces cuando tenemos se mueve en lleno lo ponemos en la prensa por 45 minutos después de 45 minutos salen de esa manera salen así entonces de este lado lo que vamos a hacer la terminación para llevarlo a ese extremo y esto le llamamos la capa a este tipo de tabaco 1 enrolamos un poco de pegamento y le damos un pequeño cojete a la hoja para hacer esa terminación y casi está listo lo cortamos acá al tamaño ideal que es para la caja miren y ahí está listo está hecho pero lo ponemos en un cuarto a reposar que es aquí atrás aquí tenemos lo que son los cigarrillos luego de la creación se ponen en este hermoso lugar aquí hay diferentes clases de tamaños de cigarrillos en este lugar se ubican los cigarrillos que están listos para la venta ya esto están de vender mi amigo franklin cuáles son los precios de estos cigarrillos acá este es el más económico esto te cuenta la unidad tres dólares la caja trae 10 y cuesta 30 la caja completo eso está súper bien y son cigarrillos hechos a manos hecho a mano damos uno a probar si le gusta el cliente le vendamos una cajita o por unidad aquí tenemos lo que son los sabores de los cigarrillos este coñac este mango barnilla chocolate y cherry y aquí dejamos lo que es la propina los cigarrillos tienen diferentes clases de precios cuestan 80 dólares algunos otros 200 dólares y otros 60 dólares esta fábrica de cigarrillos se llama a las ballenas y son cigarrillos completamente hechos a mano chau y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse y activar la campanita. Dale like al video y dejar sus comentarios. Nos vemos en un próximo video.